Y me preocupa mucho porque la situación social es obviamente insostenible y los argentinos no podemos seguir sufriendo mala praxis de los gobiernos. En este caso, mala praxis del oficialismo. Enseña cómo desenredar la Argentina, la economía argentina, pero esto decía en el Congreso y quiero compartirlo con ustedes. Es una ley que beneficia a 800.000 tipos y perjudica a 47 millones de argentinos poniendo al país al borde de la hiperinflación. La campaña de Massa va a ser la campaña electoral más cara de la historia. Nos va a costar una hiperinflación a los argentinos. Cuando se haya ido Massa, nos quedaremos con la hiperinflación que están gestando estos días en este contexto y hoy en este recinto. Bueno, ni más ni menos, ¿no? Lo que vos creés que está ocurriendo, Luciano, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene que ver con esto que se está generando, como decía Negri, un plan piñata? Sí, hay un plan piñata absolutamente irresponsable por parte del oficialismo, por parte del candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa, como todos sabemos. Y todos los días se está revoleando recursos del próximo gobierno, en realidad, ¿no? Porque está rifando recursos que no le corresponden, sin presentar ningún plan para reducir el gasto al mismo tiempo. Y se está dando una combinación letal para la economía argentina, que es un oficialismo que, por distintas motivaciones y por distintos mecanismos, quiere matar al peso. Y una principal oposición, al menos lo que sacó la primera minoría en las elecciones primarias, que por otras motivaciones y por otros mecanismos, también quiere matar al peso. Y eso en economía monetaria significa un peso que se diluye o que muere, significa precios que se van para arriba, significa una hiperinflación. Entonces, estamos en una transición muy complicada, con una enorme incertidumbre que llega el 22 de octubre, que se va a ir agravando en la medida en que no se den señales claras de que estos dos... Yo veo a un gobierno piromaníaco, y del otro lado al bombero loco que viene con un lanzallamas a tratar de apagar el incendio. Esa es la verdad lo que veo hoy en materia monetaria e inflacionaria, y me preocupa mucho porque la situación social es obviamente insostenible y los argentinos no podemos seguir sufriendo mala praxis de los gobiernos. En este caso, mala praxis del oficialismo, y yo diría también cierta mala praxis de la oposición, que ha prometido una promesa de dolarizar sin dólares en un país que naturalmente está huyendo del peso, y eso es una combinación letal para la economía en el corto plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!